Desde el Ministerio de Salud Pública, entendemos que en el cuidado de la salud es fundamental la prevención. Por eso, un día como hoy, compartimos recomendaciones clave para promover el autocuidado y mejorar nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean. Si tenés entre 12 y 26 años, vacunate contra el HPV. Así podrás prevenir las lesiones precursoras y el cáncer de pollo adulto. Para prevenir que las enfermedades bucales afecten tu embarazo, es fundamental tener un control odontológico desde el momento en que planificas el mismo o te enteras de que estás embarazada. Para prevenir las infecciones de transmisión sexual, te pedimos, mujer, que uses el preservativo siempre. Por ti, por tu bebé, por todos. Hacete la prueba de sífilis y de VIH. Hay tratamientos que curan la sífilis y tratan el VIH para poder llegar a una carga viral indetectable e intransmisible sexualmente. Es fundamental que aprendas a examinar tus mamas y que frente a cualquier alteración, realices la consulta médica y que cumplas con la realización de la mamografía cuando tu médico le indique. Para gozar una vida plena y transitar una menopausia saludable, es importante realizar actividad física, una dieta equilibrada y variada, y el asesoramiento de tu ginecólogo te orientará, entre otras cosas, a prevenir osteoporosis, afecciones cardíacas y diferentes tipos de cáncer. Si estás atravesando una situación de violencia, contactate con tu prestador de salud, que tiene equipos referentes de violencia capacitados para poder ayudarte. Además, funciona todo el año, las 24 horas, el servicio telefónico gratuito, confidencial y de alcance nacional de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, 0800-4141 y desde tu celular, asterisco 4141. Si sos adolescente y estás embarazada, a través de tu prestador de salud y en todo el país, contás con acompañamiento en la decisión y en el seguimiento de tu embarazo.